La diversidad es todo aquello que no sea heterosexual El texto es un poco cruel, o sea, Bárbara prácticamente la manera en cómo lo escribió es como si hubiera vomitado tal cual los acontecimientos, lo que ella vivió Y por lo que pasa en la adolescente que es el primer amor, es este, bueno en su caso este primer amor la llevó a lo más bajo Obviamente fueron drogas, no sé, abusos sexuales y lo narra de una manera ya ahorita como a distancia Pero no deja de ser muy fuerte lo que ella expresa Es una adaptación libre a teatro para niños y niñas y para todos De una novela que seguramente ustedes conocen que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury Decidimos en el 2011 comenzar a hacer esta adaptación y buscar su puesta en escena para los niños Porque queríamos responder a la emergencia que hay actualmente, todos lo sabemos, sobre la falta de hábito de la lectura en el país La puesta en escena es de Jesús a Rodríguez Y con Jesús intentamos hacer una adaptación de esta ópera que originalmente no era infantil Estaba inspirada en la vieja reina pero contaba las vicisitudes de una reina humana Que vivía la tragedia de ser prisionera de su propio destino Enclaustrada en su palacio Colmena Y vivía en una dulce condena de miel Me gusta narrar este universo de los adolescentes ¿Cómo los adolescentes perciben el mundo? ¿Cómo se enamoran? ¿Cómo se equivocan? ¿Cómo fiestean? ¿Cómo se duelen? Es una obra que habla de todos esos encuentros Es esta perspectiva de hablar de los personajes sagrados Con profundo respeto a la fe y a la creencia de los espectadores Pero cuestionando seriamente las instituciones que pretenden ser los representantes de Dios sobre la vida El problema no es Dios, sino su club de fans Este espectáculo se centra un poco en el tema de la milonga La milonga es este lugar donde todos podemos ir a bailar tango A disfrutar de la música Donde se dan muchas situaciones Donde se encuentra gente de diferentes estratos sociales De diferentes condiciones físicas Y la gente va a bailar Eso es lo bonito de la milonga Se encuentra para bailar tango A lo mejor no se ven afuera para tomar un café Pero saben que ahí se van a encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!